El Campeón es una película de género de acción, drama, que tiene una particularidad, que tocamos un tema que si bien en algunas películas se ha acariciado, diría yo, y aquí es parte de la temática, es parte de la historia, es algo que le da ayuda a la narrativa, que es una película de MMA, Artes Marciales Mixtas, y dentro de ese mundo de las Artes Marciales Mixtas, que básicamente es el mundo del personaje protagonista, una serie de cosas que suceden, donde veremos amor, donde veremos acción, buena acción, donde veremos buenos combates y donde veremos un crío de actores simplemente fantástico en esta película. El reto que he visto hoy está más complicado, es que tomé este proyecto ya dos semanas antes de arrancarlo como tal, y bueno, estoy en esa labor, estoy poniéndome al día de 10 semanas que tuvieron de preproducción, en dos semanas que he tenido, más dos días, tres días de rodaje con este día que tenemos el día de hoy. Entonces ha sido la parte más fundamental, o más complicada que he tenido, que es ponerme el día de esas 10 anteriores semanas, junto con el equipo de combateos de producción. Siempre hay que cumplir sus roles, en todo momento, sin tener ninguna dificultad, y citando al maestro Román Chalbó, la única persona que puede exigir en un proyecto cinematográfico es la película como tal, más nadie debería exigir, sino todos trabajan en base a ella. Yo manejo todo lo que es óptica, cámaras y los técnicos, yo soy el jefe técnico de toda la película. Mi trabajo en esta película, y hablando mucho con el director en muchas reuniones, cuadrando estética, viendo muchas películas, y esta película tiene algo en particular, que es, hemos visto muchas películas de acción, en Venezuela no se hacen muchas películas de acción, y esto es un consenso entre dirección y fotografía. El mayor reto de la película es las tomas de acción. Las tomas de acción las estamos rodando en cámara lenta, o sea, 60 cuadros por segundo, con cámaras de alta definición, y son muy difíciles de tomar todos estos momentos, segundos, de motos volando, de golpes, de peleas, es muy trabajoso, o sea, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que hace, y tenemos que llevar muy bien la técnica con las acciones de los actores y todo esto. Básicamente el director de postproducción se encarga de que todo lo que se está filmando llegue a las salas de postproducción, donde están los editores, donde están los especialistas en visual effects, en las condiciones necesarias y las exigencias que tenga cada proyecto. Después el director de postproducción pasa a supervisar todas las áreas de la postproducción, tanto del montaje, hace una traducción, o es el que negocia directamente, o es el que hace el acuerdo directo con el director, y se encarga de transmitirle las necesidades del director y las necesidades de la película, tanto en el montaje como en los visual effects, o en lo que es la planificación previo a lo que es el sonido, o al diseño de sonido, o a la creación de la música. Y después todo lo que conjuga para realizar una película, lo que es el trabajo final de la película, y que eso esté en las condiciones necesarias, en las exigencias para las proyecciones nacionales e internacionales. ¡Gracias!